¡Hola mis amores! Bienvenidas a la nueva casa. Yo sé que desde donde ustedes están no se nota que estamos en un nuevo lugar, pero no sé si ven cómo me pega la luz en este momento en el video y es porque me ubiqué estratégicamente en la casa para que toda la luz del patio me diera y siento que la calidad de los videos va a mejorar muchísimo de aquí en adelante y eso me hace muy 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 pero muy feliz. Pero a lo que vinimos en este video es a que yo les cuente cuáles son las brochas básicas que ustedes tienen que tener para poder hacer desde el look más sencillo hasta el look más complejo sin enredarse demasiado, sin gastar tanta plata, así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Realmente en este video no quería solamente dejarlo como en brochas, sino en brochas y herramientas porque para muchas cosas yo no utilizo brochas sino esponjita o las manos entonces me parece como una bobada dejarlo solamente en brochas y para empezar nuestras manos son la mejor herramienta para aplicar algunas cosas de maquillaje como por ejemplo el corrector debajo de los ojitos o el corrector en los barritos como este gigante que está aquí que ni siquiera pude tapar pero bueno, los dedos para esas partes de la cara son perfectos porque como son calientitos logran derretir aún más el producto y que se aplique la cantidad perfecta en la densidad perfecta se ve súper bien, difumina súper bien, se ve súper bien el acabado y no necesitan tener una mini esponja por ejemplo como para difuminar cosas debajo de los ojos sino que los dedos son perfectos y para los dedos el único que pueden utilizar realmente es este de acá el que está cerquita del final porque este que es donde ponemos el anillo es el dedo que tiene menos fuerza no sé si han notado que uno no puede levantar solo ese dedo sin sostener el meñique no sé si lo he notado, es porque este dedo no tiene nada de fuerza entonces este es perfecto para difuminar pero obviamente no podemos aplicar bases pesadas o con buena cobertura con los dedos así esparciéndola porque realmente hay bases que no se dejan trabajar muy bien con las manos así que para eso yo tengo esta esponjita estuve usando un tiempo una brocha para la base que es esta que tengo por acá que está asquerosa pero realmente no me gusta tanto como deja el acabado prefiero el acabado con la esponja así que lo que yo hago es hacerme un montón de puntitos en la cara difuminarlos con la esponja esta esponja está humedecida esta creo que es de la marca Atenea si no estoy mal esta esponja está humedecida la escurrí lo más que pude y ya cuando no le sale ni una gotita de agua se pone súper grande y súper suavecita y es perfecta para difuminar eso sí absorbe un poquitito de base igual que la brocha así que utilizar herramientas les va a absorber 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 un poquito del producto a comparación la brocha generalmente absorbe menos que la esponja pero para eso se moja la esponja para que no absorba tanto producto y ahora sí vamos con las brochas que yo utilizo y la primera que uso es esta de acá esta yo no diría que es mega 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 esencial porque la podríamos sustituir con la que viene pero la verdad es que desde que la uso no la cambio por absolutamente nada o sea no quiero utilizar nada que no sea esto en la parte de abajo de los ojos y me gusta para esa área porque es como puntudita es bastante suavecita pero tiene esta forma puntudita al final que hace que entre perfecto en la parte de las ojeras y selle muy bien absolutamente todo sin correrlo, sin oscurecerlo porque cuando yo utilizo un pincel más delgadito como por darles un ejemplo de este tamaño siento que se me oscurecen las ojeras aunque les haya puesto corrector y eso me desespera demasiado pero con esta siento que es súper suavecita entonces no interrumpe tanto todo lo que puse ahí y ya que estamos en esto la forma correcta de utilizarlo no es dispersar el polvo como arrastrando sino haciendo toquecitos súper suavecitos debajo del ojo solamente para fijar y al final ya pueden empujar todo el exceso de polvo y listo y ahora sí vamos con la siguiente brocha y esta es enorme, enorme, enorme les voy a tratar de dejar todas las marcas de las cositas que estoy usando en la parte de la cajita de descripción que trato de llenar cada vez más con información para que ustedes puedan encontrar absolutamente todo ahí los links y dónde pueden comprar las cosas y todo eso pero esta brochita me encanta porque aparte de ser suavecita es gigante o sea, mirenla comparada con mi cara es bastante grande o comparada con mi mano mis manos son grandes entonces no sé qué tan buena comparación sea pero comparada con mi cara ven que es bastante grande y esto me gusta porque lo utilizo para sellar todo mi maquillaje y yo no voy a aplicar polvo suelto o compacto con una brocha más pequeña como por ejemplo esta porque siento que me demoraría como mil años intentando sellarlo y esta por lo que es tan suavecita y esponjocita lo sella súper bien es que se siente súper rica en la piel lo sella súper bien abarca gran cantidad de espacio y uno termina en un momentito y como les decía si ustedes no quieren comprar la brocha anterior la podrían usar como para debajo de los ojos pero me parece como medio incómoda la tercera brochita es esta de acá esta hace parte de un kit que es de las que les mostré de la primera brocha todas las que vean con manguito dorado hacen parte de un kit no sé qué tanto recomiendo los kits de brochas porque hay unas que sí uso y otras que no uso entonces no sé yo creo que sería mejor como comprarlas individuales la verdad pero si ustedes prefieren los kits pues podrían irse por los kits y esta brocha particularmente me encanta porque tiene esta inclinación pero no es una inclinación recta sino una inclinación como redondeadita y es bastante suavecita muy 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 suavecita y esta me encanta para aplicar la parte del contorno o bronzer o bronzer contorno si ustedes lo utilizan así y yo lo utilizo ya sea con la parte larga por la parte de abajo o con la parte corta por la parte de abajo me parece que esta forma particularmente calza perfecto en el hundidito de la cara y no sé la verdad es que me gusta mucho y un truco para que el bronzer les quede bien que me lo enseñó Paz es hacer el cabello hacia atrás discúlpenme mi zona mega calva y empezar el bronzer desde acá arriba para que cuando el cabello se suelte se vea como más natural y cubra la parte donde termina el bronzer y empieza la piel natural y ahora sí nos vamos con la cuarta brocha y esta es otra de esas megas con jocitas y esta tiene que ser bastante sueltica porque la idea no es aplicar polvo de una forma muy concreta como muy compacta y que nos queden los circulitos rosados en la cara no la idea es que se haga como una cosa bien suavecita una cosa muy sutil entonces las brochas que sean así mega 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 suavecitas les van a servir mucho para eso porque a la hora de agarrar el rubor no va a agarrar demasiado o sea si ustedes tocan así no se agarra demasiado como si cogiera algo como con más densidad que siento que si lo toco así si agarra demasiado producto y es como muy fuerte esta me permite difuminar muy bien el rubor porque la verdad a mí no me gusta utilizar tanto 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 rubor entonces agarro muy poquitico y lo difumino súper bien y realmente con eso uno no se demora nada podrían utilizar la misma brocha del polvo si ustedes la limpian con un pañito muchas veces yo utilizo un pañito aquí encima de la mesa ahorita no lo tengo porque no tengo ni idea de dónde está en el trasteo pero lo que yo hago es utilizar la brochita para algo limpiarla en el pañito utilizarla para otra cosa limpiarla en el pañito y así sucesivamente así que si ustedes quieren pueden utilizarla del polvo como rubor pero pues si está un poquito grande yo la separaría si ustedes pueden pero si de verdad están apretadas de presupuesto pueden utilizar esta brocha para diferentes cosas y ahora sí nos vamos con la brocha de iluminar y últimamente está utilizando esta grandota de acá siempre utilizaba una brochita así como medianita no tan enorme y no tan chiquita para que sea bastante puntual en donde ponía el iluminador pero un día se me ocurrió probar con una brocha grandotota como esta que esta realmente es una brocha para difuminar base líquida y me encantó el resultado porque lo aplica de una forma como tan en toda la cara que lo difumina solamente con pasarlo así ya está difuminado o sea no hay que trabajarlo demasiado y siento que para la forma en que yo utilizo el iluminador a mí me gusta utilizarlo con esta brochita grandota de acá lo aplico en las partes altas de mi rostro y siento que queda muy bien pero si ustedes son un poco más quisquillosas con el iluminador o no les gusta tener demasiado iluminador en la cara sí les recomendaría una brocha así como pequeñita para que puedan ser muy precisas de los lugares donde ustedes aplican el iluminador a mí me gusta esta pero porque soy iluminadora hasta el corazón pero sus sesiones como más normales les recomendaría esta y respecto a las brochas de la cara eso fue absolutamente todo así que nos vamos ahora a las brochas de los ojos y yo para los ojos utilizo bastantes brochas si les soy sincera voy a intentar darles el mega 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 resumen yo utilizo una de difuminar que podría ser esta una de lengua de gato que la podríamos reemplazar por el dedo y la de las cejas si quieren como algo mega chiquititititito para empezar pueden utilizar algo así una de difuminar me perdonen que están sucias pero es que o grababa así o no grababa iba diciendo pueden utilizar una de difuminar que sea de tamaño mediano ni tan pequeñita porque se tardarían mil años difuminando algo ni tan gigante que les aplique todo el ojo y obviamente esto tiene que ver con el tamaño de su ojo hay párpados que tienen muchísimo espacio o sea que la ceja viene como por acá arriba y el espacio es grande entonces esta brochita las va a hacer trabajar mucho tiempo pero si ustedes tienen el párpado como el mío o aún más pequeño pueden variar el tamaño de la brocha de difuminar según su párpado eso lo van a tener que averiguar por ustedes mismas el que se sienta más cómodo eso es más como ensayo error yo tengo los párpados tirando a pequeños o sea no hay mucho espacio ahí no es pegada a mi ceja a las pestañas pero no hay mucho espacio ahí entonces esta brochita tiende a ser como de tamaño mediano y esta es la que yo recomendaría para difuminar pero eso lo haría si fuera un kit así mega 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 básico pero para hacer algo como más elaborado como lo que hice el día de hoy si necesito una segunda brocha de difuminar y la que yo utilizo es esta de acá esta es de Atenea me la regaló Paz también y es re esponjosita o sea es no tiene nada de fuerza los pelitos no son tan duros o sea son un poquito duros pero no son es que no sé cómo explicarlo no son densos o sea no está como agarrada ahí que uno no la pueda mover sino que uno medio la toca y los pelitos hacen eso es lo que ustedes tienen que buscar en una brocha de difuminar grande porque el color de transición generalmente no tiene que ir tan fuerte y lo que ustedes harían sería agarrarla así del final de la brocha y aplicar ahí la sombra y esta formita con puntudita va a hacer que esta parte de aquí agarre el color y esta parte de alrededor lo difumine entonces no sé siento que estas brochitas facilitan muchísimo la aplicación de las sombras ahora sí vamos a una brocha tipo lengua de gato yo utilicé esta de aquí que es como de tamaño medianito hay brochas espérenme la encuentro donde está hay brochas lengua de gato aún más grandes no sé si alcanzan a ver ahí la diferencia de tamaños yo prefiero realmente una brocha lengua de gato tamaño pequeño porque como les digo mis párpados son pequeños ay mi pelo entonces necesito más precisión a la hora de poner las sombras y yo utilizo estas brochitas para aplicar los colores shimmer o metalizados en los ojos o para aplicar glitter o cosas que sean así como que requieran los dedos pero que yo no necesariamente quiera usar los dedos obviamente pueden utilizar los dedos para aplicar sombras shimmer pueden utilizar los dedos para aplicar los glitter pero uno se hace una bola y después termina con cosas en los dedos entonces es incómodo y aparte cuando yo utilizo los dedos y me pongo morado digamos y hago otra cosa y me paso el dedo quedo como morado por acá si les recomiendo que compren una brocha y tiene que ser así redondita en la parte de acá y súper delgadita para que ustedes puedan agarrar la sombra así con mucha precisión y esto también sirve muchísimo para productos en crema que ustedes quieran aplicar ya sea corrector o prebase o sombras en crema cualquier producto líquido también les sirve usar este tipo de brochitas y les voy a contar sobre mi brocha mega 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 favorita es esta de acá es de la marca SP Pro y se llama brocha de difuminar es una brocha tipo lápiz porque es pequeña y termina en puntica así como un lápiz obviamente y no sé la verdad no sé cómo describirla tiene la densidad perfecta para poder difuminar bien y aplicar las cosas con precisión yo lo utilizo para aplicar cosas aquí debajo de los ojos pero he intentado hacer lo mismo con estas brochitas tipo lápiz que vienen en los kits pero siento que estas son muy duras y no sé o sea como que no se mueven no se flexionan nada en cambio esta aunque es bastante densita y un poquito firme si ustedes la apachurran los pelitos son bastante suaves entonces difumina muy bien todo lo que uno lo ponga a difuminar pero esta no difumina muy bien deja las cosas medio raras entonces para eso yo le recomendaría esta precisamente esta marca este modelo esta cosa es hermosa es un poquito costosa no les voy a decir mentiras porque SP Pro es una marca colombiana pero no es muy económica pero es muy buena y le sirve también para difuminar en la parte de arriba como los colores oscuros de la orillita la verdad lo utilizo para muchas cosas o si me voy a poner en todo el párpado algo mate también lo utilizo porque aplica cosas así en mucha mucha densidad y las difumina muy bonito y ahora sí la última brocha es esta de acá esta es de la marca Fifery la verdad no tiene número o si tiene número lo tenía en el paquete y yo boté el paquete hace mil millones de años y esta cosita es mega delgadita o sea en serio es mega 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 delgadita es como un hilito de delgada es mega delgadita y tiene esta parte así como inclinada estas brochas se llaman brochas biseladas y esta inclinación con la delgadez de la brocha es perfecta para hacer delineados de gato en el caso de que a ustedes les guste delinearse a mí personalmente ya no me gusta eso me gustó hace un tiempo pero con mis párpados caídos delinearme es insoportablemente largo y tedioso y muchas veces no queda bien entonces he decidido ya no delinearme más y esta brochita la utilizo para las cejas y la verdad es que me encanta para las cejas me da la precisión que yo quiero aplica la cantidad de sombra o de cremita que yo quiero no sé la verdad me parece muy útil como les digo para la parte de abajo si ustedes quieren hacer algo muy preciso abajo para delineador o para las cejas yo lo utilizo para las cejas y ahora sí vamos a hablar de las últimas dos cositas que yo utilizo y esto es algo que uno realmente no compra ustedes podrían comprar un spoolie que yo creo que no tengo aquí uno de esos que viene el palito y la cosita así que parece pestañina pero que son los desechables se dicen desechables sí y con esos yo me peino las pestañitas las cejas pero realmente el que más me gusta es este y este es el cosito de una pestañina vieja creo que era de covergirl y se llamaba clump crusher este es el cosito lo saqué lo lavé y esta mini cosita yo la utilizo para peinarme las cejas antes de aplicar la pomada porque generalmente mis cejas van como así entonces si aplico la pomada así me haría unas cejas mega gruesas entonces con esto peino las cejitas luego aplico la pomada y en la parte de acá adelante no me gusta que quede tan denso entonces con la puntita agarro y empiezo a dispersar el producto y me parece que es muy fácil de manejar y me estoy quedando sin aire y si les soy sincera últimamente no me gusta pero para nada ponerme pestañina porque la pestañina que es a prueba de agua no la puedo sacar con absolutamente nada y me desespero o sea si la puedo sacar si la puedo sacar pero me demoro demasiado tiempo y me da una pereza horrible 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 y la pestañina que no es a prueba de agua que es fácil de sacar me bota las pestañas o sea mis pestañas cuando las dejo rizadas quedan así y en 3 segundos con una pestañina que no es a prueba de agua quedan así entonces me parece que se ven horribles y no tiene sentido así que lo que yo hago realmente es utilizar este encrespador no tengo ni idea de qué marca es la verdad me lo recomendó la chica que trabaja en crica tampoco recuerdo su nombre pero sé que tiene ojos claritos y ella es mega chévere trabaja en crica de aventura plaza si me estás viendo gracias por la mega recomendación es muy bueno este encrespador no sé si de pronto lo ven ahí lo puedan reconocer es blanquito con bordes azules ay aquí tiene la marca ah no dice hecho en china no no tiene la marca por ninguna parte y como les venía diciendo yo me encrezco las pestañas y luego agarro un poquito de fijador de maquillaje o de agua y lo pongo aquí en esta cosita y me lo paso por las pestañas simplemente para quitarle el polvo o las sombras que les hayan caído y que vuelvan a quedar de su color natural oscuritas y ya no les hago nada más a mis pestañas y para eso utilizo este cosito que siento que tiene muchas utilidades y bueno mis amores espero que este video les haya servido muchísimo déjenme en los comentarios en la partecita de abajo el video que ustedes quieran que yo grabe para una próxima vez no me vayan a pedir por favor un house tour porque les estaba mostrando partecitas de mi nueva casa por instagram y muchos de ustedes adivinaron donde vivía y eso me cripeó mucho entonces no lo voy a hacer pero recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao